Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Se cansó. Manny Ribaren se pronuncia con revelador audio. No he maltratado a Banny Abludao. Audio exclusivo para América Oye, Banny Ribaren, que nos ha mandado hace unas horas. A las 7 de la mañana nos ha mandado este audio donde explotaría. ¿Qué? Donde ya no aguanta más. El excombatiente se cansó de los comentarios e indirectas de su ex Banny Abludao. Y se pronunció mediante un audio en América Hoy. Negó tajantemente las acusaciones de ser un supuesto maltratador. A través de un audio en el cual habló con el equipo de América Hoy, el empresario emitió su opinión. Niego rotundamente haber golpeado, pegado, ahorcado a Banny Abludao, como ella lo afirma, sin ninguna prueba hasta el día de hoy. Es increíble de que todas mis supuestas agresiones no tengan una prueba, como lo ocurrió en mi caso. Escuchemos a continuación las fuertes declaraciones de Mario Ribaren. Asimismo, los conductores de América Hoy no dudaron en reprochar el accionar de Banny Abludao al meter a la familia del combatiente. Además, Cristian Domínguez le manda un pequeño consejo a Banny Abludao y Mario Ribaren. Ventilar la vida personal en televisión es el peor error que puede pasar. Ideal sería, está bien que seas público, está bien que estés de través de la televisión, pero eso tienes que manejarlo muy privado. ¿Por qué? Porque justamente es tu vida privada y va a pasar todo esto. Pero esto nunca se entendió. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué opinan del accionar de Banny Abludao al meter a la familia de Mario Ribaren? ¿Quién dirá la verdad en todo esto? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.